Así va a pasar el video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Jimena, para los que no me conocen ¡Hola! Y nosotras somos la casa No sé que es el nombre más pendejo Pero todavía es la mejor parte del nombre de la casa La casa VLV Que significa que se llama L ¡Qué verga! También valemos verga Bueno, así se llama nuestro team, nuestro grupito No, somos nosotros La casa La casa Creo que somos como Friends ahí Origen Aplicar efecto de Friends Les voy a introducir a las personas que están aquí Nicole García Fedecol Rodote ¿Tú qué? Milch ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y me col? Pero ahora y... María... María Eremi María Eremi María Eremi Mira Meli Panda Meli Panda Entonces, Nicole García, I am Fer, María Paulina y Meli Panda Son las de la casa Somos la casa De verga, literal Wow Qué castigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por lo de que enfrente la leche? Bueno, amigos, vamos a estarnos haciendo preguntas incómodas o retos incómodos o cosas que nos incomoden entre nosotras porque hemos estado juntas como por una semana pero yo creo que con eso ya nos conocemos lo suficiente Yo creo que Nicole empieza por querer ir hasta acá ¿A quién le quieres preguntar? ¿A quién le quieres preguntar? A Jimena, Jimena Ah, porque sabes que te va a preguntar Sí, sí, sí O decir Denme al 10 que tanto te guste No, no No, no ¿A qué creador de contenido puedes decir que...? No te gustaría jamás colaborar Ajá, que no te gustaría colaborar Pues... Hasta al día de hoy no conozco a algún creador pero que haya hablado mal, no sé, de algún tema o de tu serio, pero tú que tengas como mala imagen yo no colaboraría con alguien que tepa ¿Como quién? Ajá, ¿en todo eso? ¿Y entonces nombre? Con el acosador de TikTok nunca colaboraré Uy, ¿en qué coño? ¿En qué coño? ¿En qué coño? ¿En qué coño quieres colaborar con mi coño? Ok, te toca No ¡Melly! ¿Qué probabilidades hay de que te encubes con alguien aquí? Pues de gringo de la mujer Ah... Cero güey ¿Cero? Bueno, tal vez un uno, es que no me gustan los de acá Después voy a grabar este video y te lo voy a mostrar ¡Ah! ¡Gracias! Es que no sé, me gustan latinos ¡Sí! Ay, no, no tan fuerte, perra Es que ese es el punto del video Si Fede te dice que regresen, ¿le dirías que sí o que no? O sea, sí, le diría que sí, pero como que dependiendo de las condiciones de volver, ¿entiendes? O sea, como que en estos momentos de mi vida no me iría a vivir a México otra vez ¿Y si él se viene acá? Pues sí ¿Vas tú? Yo, Jimena ¿Qué probabilidad hay de que llames? Es la última persona que te gustó Déjame pinchar quién fue la última persona que me gustó Bueno, ahorita pienso en una, del 1 al 3 1, 2, 3, 2 Dale Ok, Fede Ok, Cazar, Matar, Besar ¿Quién no? Uy, no has dicho a nadie, ya te pusiste nerviosa Ya me dio taquicardia Ok, 1 Ro Brent Mata a Kuno Beso Sí, me bailan Beso Rod y me caso con Brent Voy yo, ay, no sé Pinche risa Ok, Melipanda, ¿qué opinas sobre que la Tomelipa y el Víctor estén juntos ahorita? Bueno, no sé si están juntos, 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 pero digo como que están juntos en un mismo lugar Nada, pues, X, ¿no? X Ajá, o sea Pero cool, ¿no? Tú sí, si son felices Ay, aquí, aquí ¿Qué probabilidad hay de que tengas algo amoroso con Austin? ¡Major! ¿Qué es? ¿Qué es con Fede? Un 10 Ok, por ejemplo, con el Austin, no tengo una relación amorosa ni nada, ¿sabes? ¿Só nada más para una cita? ¡Explorio de piel! ¡Estamos casadas con nosotras! ¡Major! 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 No, lo quería asuntar ¡Ay, Melipanda! ¡Ay, Melipanda! ¡Ay, Melipanda! María Ok, ok Si Jeremy te invita a salir le dirás que sí ¡Obvio! ¿Cómo que obvia, estúpida? Sí, sí Obvio Sí, diría que sí ¡Calla, Marta! Para ahí Eh... Del 1 al 10 Ajá Eh... ¿Qué por... O sea, qué porcentaje De probabilidad hay De que vuelvas con la última persona que... Preguntó? ¡Ay, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¿Sabes qué? ¡Mete la chingada, te odio y me cagas! ¡Me cagas! Jimena ¿Con qué persona de TikTok no colaborarías? ¿No colaboraría? Ajá Nombres Ubicar a Ian Fair O sea, no hay una persona que diga, ¿sabes qué? Me caga y no quiero colaborar jamás, ni que nunca O sea, las personas que me... Es que no hay... No me cae mal, pero no volvería Ya la he respondido antes, como dos veces ya De hecho, videos de YouTube Pero lo puedo volver a decir, no volvería a colaborar con Víctor Pérez No Eh... María Paulina Eh... ¿Qué, qué? Agárrate Por fin Agárrate Agárrate la verga Ok, mi pregunta es ¿Te molestó que Jimena haya besado ayer en mi hoy para un video? Ah... Ah... Ni una relación conmigo, ni como mi pareja, ni como mi novio, ni nada Nada más como un amigo Ok Ok Broco, bitches Mena Dime ¿Puedo? Si tuvieras que volver a cogerte a la última persona que te cogiste, ¿lo harías? No ¿No? No Mary, ¿cuál es la probabilidad del 1 al 3 en que digas quién fue la última persona que besaste? ¿Qué es conocer en redes sociales? Ay, atrapó Atrapó No, 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 la cuento en 3 Yo la cuento 1, 2, 3 3 ¡Aaah! ¡No! La pelipanta siempre se salva de su madre Ajá Ok Eh... ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un hombre cuando les daba un beso? Eh... Una vez me besé con un chico que real me mordió tan duro que me sacó sangre Foto de la sangre, o sea, como que creo que fue aquí o aquí Esa cosa que tenía sangre aquí y aquí como hay de los palmillos me las doblaba ¿De qué? Sí, eso es vampirada Lo corrí de mi casa ese día No, no, no ¿Quieren ver la foto? ¡Aah! 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 Ok Nicole Pero... Eh... ¿A cuántas personas has besado este año? Como a dos ¿A dos? ¿A tres? A tres, en total ¡Yi! Por eso ¿ payer? ¿...tú crees que 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 ¡NO! Ay, yo la pensé, a quién más te besaste A quién más, perra Esta pregunta va a ir para todas y responder la que está indiferente Si alguna vez se han empedado y no se acuerdan como que qué pasó esa noche Si Y no se acuerdan qué pasó esa noche y se metieron como una persona desconocida completamente Ah no Voy yo Uy que es un yo nunca nunca Vamos a cambiar el juego a un yo nunca nunca mejor Ok, 10 de a 2 Yo nunca nunca he ido presa Cuéntate como un castigo de mi papá No ¿Qué? Presa es presa Estar en un carro de policía es que te metieron presa o... Güey, mi papá es policía, yo iba en carros de policía todo el puto día y una vez me encerró porque estaba peda ¿La verdad? Sí, eso me encostigó ¿Te encerró en la cárcel? Sí La que pierda se la hace al alberca Yo nunca nunca he cogido varias veces con mi ex Ay Yo nunca nunca me he arrepentido de besarme con alguien Ay, mi goda Ya, ya, estoy perdiendo Yo también Yo nunca nunca me he hecho una cuenta fake para stalkear a gente Yo nunca nunca me he tirado un pedo y he culpado a otra persona Ah, no, yo soy el mejor acepto que soy yo Sí, yo también Yo nunca nunca me he dado un beso con alguien del mismo sexo No Yo nunca nunca he besado a un tiktoker que empiece con R y termine Oth Contreras Yo nunca nunca he cagado ocho veces en el día Hija de perra, güey La agarré contigo Se acabó la sinceridad No mentira, no, 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 hay que ser reales Ay, no María, todos contra María Yo nunca nunca me he hecho pipí ya grande en la cama Esto es para los seres Yo nunca nunca he hablado con un gringo que no le entiendo nada Y he hecho que una amiga hable conmigo Las dos, güey Sí, bajan sus dedos Nah, pero yo sí entiendo con algo No, tú no entiendes, dale Yo por lo menos entiendo Ok, pero tú no le respondes, le respondo yo por ti Ok Y yo también El gringo está hablando conmigo básicamente Yo nunca nunca he besado a más de tres tiktokers No, yo más de tres, no Ay Pero es que no cuenta Sí cuenta Pero decís, tres dos ¿También cuenta? Yo lo hice por gusto A ver, a mí, a la de raza y a la que ella sabe Nadie sabe Es que es música Ah, sí, yo también Voy yo Yo nunca nunca Yo nunca nunca leo el pego de pelo Para que me traiga una patina anticonceptiva Yo nunca nunca me he besado con un cantante No te pendeja Yo nunca nunca he sido gemela de Nicole García Yo nunca nunca he tenido el pelo la mitad rosado Creo que ya me van a quedar tres Me vale ver, Raúl, no te pregunte eso Yo nunca nunca No, pero va a la vez Yo nunca nunca choqué mi carro Por favor Yo nunca nunca Yo nunca nunca le he besado a alguien que tiene novia Yo nunca nunca me he pintado el cabello ¿Cuántas luces? ¿Cuántas luces? Ah, no Mi cabello es virgen Es natural, güey Mi cabello es virgen Es como ya natural, claramente O sea, esto que ven Nací con esto Mi cabello Ok, cuatro ¿Con quién estamos, María? Ok No, mira, mira Uno, dos, tres, cuatro Muerta Hay que matarle Yo nunca nunca he estado jugando Yo nunca nunca mientras mi papá Duérmeme en el cuarto de allá Yo nunca 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 Me he puesto pestañas y me voy a arrancar a las mías propias ¡Ya! 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 ¿Qué lejos te amamos? Yo nunca nunca he tenido el celular con un forro blanco Yo nunca nunca he tenido un crush en un niño que besó a una de mis amigas que está en este sillón O sea, tú ¿Sí? Nos pasamos de verga ¿Cuántas se quedan? Yo nunca nunca he traído uñas postizas Ahorita No, en este momento Las tres traigo ¡Ah! ¡Muerta! Yo nunca nunca siempre vuelvo con mi ex O no volver Pero pues como agarrártelo Nunca nunca se ha filtrado un video de mi besándome a un tiktoker mayor que yo O puede ser piedra, papel o tijera y la que gané Piedra, papel o tijera ¡Ah! ¡Gané! ¡No, mamé! ¡Gané! Ya sí ¡Lánchese! No Chilán, traigo chilán Yo digo que lancemos a la Jimena por ganar Y que se queden Y que es tu canal ¡Sí! ¡Eso es tu canal! ¡No! Yo lo grabo Yo no me la cargan ¡No! ¡Agarren a la Jimena! ¡Sí! ¡No! ¡Agarra el lado por aquel lado! ¡Pero! ¡No! ¡Pero, María! ¡No! ¡Mira! ¡Mira como la mata! ¡No! 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 ¡Está estúpida! ¡No! ¡Ay, métale! Vamos a echarle agua entonces Yo lo grabo, yo grabo, yo grabo ¡Ay! ¡Por el cuadro! Yo grabo, Nicol la tiran, Nicol la tiran, Nicol la tiran. Ya nos va a tirar a todas, te lo juro que Nicol la tiran. ¡Porta rápido! ¡Lado! ¿Dónde están, chamas? ¡Con qué? ¡Porta madre! ¡Por allá la puta madre! ¡Porta madre! ¿Cómo salió de ahí? ¡Porta madre! ¡Porta madre! ¡Porta madre! ¡Porta madre! ¡Le doy miedo, güey! ¡Como siempre! ¿Ya puedo ir a cagar? Les dejo en los links los arrobas de las nenas, los amo mucho y los veo en otros 8 meses. ¡Pongan su frente en la pantalla, amigos! ¡Pongan su frente! ¡Ahora pongan la cola! ¡Adiós! ¡Pongan su frente en la pantalla! ¡Pongan su frente en la pantalla! ¡Ay, qué aguadas! ¡Ay, qué aguadas! ¡Ay, qué aguadas! Gracias.